Ya chicos, esta noche vamos a presentar a la primera nominada y ella se fue lamentablemente eliminada esta noche con Natia. Así vamos a presentar a la maravillosa Alba Rey. Hola Linda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Bien, te veo así tan rilada. Te veo tan rilada. Te veo tan rilada. ¿Cansada por qué? La picha por mí y encima me voy a ver porque la picha no se van a ronar. Uy, pero si te ves maravillosa ahora. Bueno, te pasa un poquito de aquí, por aquí, por aquí, ya. Ya, pero ¿qué opinas de tu eliminación? Nada, yo venía porque yo me iba a ir desde el futuro. ¿Digas ahí? Pensabas que no sé. Ay, lamentable. Pero, ¿qué opinas de la semana? De hecho, yo me iba a retirar ayer porque no me sentía cómoda. ¿No te sentías cómoda? ¿Por qué? Cuéntame. Nunca te ha gustado tanto. Nunca te ha gustado tanto. Pero, te ves maravillosa en tu concurso, pero te voy a reír ya. Ya, pero no importa. Es que mira, me llevo en realidad bien con todas. Yo encuentro que un concurso no es para armar rivalidades, sino que para armar la primera amiga. Porque al fin y al cabo, lo que te llevas para siempre es la amistad, no la corona. Ya. Es feliz de que haya quedado la cata. Nada que decir. Es feliz de que me haya ido y eliminada con mi amiga. Ya. 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 Lo que hacer pueblo siempre cree aquí. El pueblo siempre cree que tiene upright, y yo.. No se quiere decir que si quiere es como chub да? Ya. Ya, ya. No. Porque el primer pueblo siempre es ganado. Siempre todo lo quiere y la chinta se la cuida porque también. ¡No, a mí a mí quién es el pueblo nada...! Mi amor esa mi amor, lamentablemente no le tocó, porque toco tango a lo más punto. En el que asumirlo. Mira, incluso yo porque me tocaba tango me iba a retirar de él. Me iba a saber cómo hacer el tango. Pero eso era una indignación para... Incluso después dije, no, mejor lo voy a hacer, pero de al fin ya me hago mentir. Eso. Soy sincera, está conmigo. Un gusto. Alma, me encantó hoy día haber hablado contigo. Poco más o menos. Eso no está grabando, ¿cierto? Pero igual, me encantó. Mucha amiga. Un gusto. Y su palacio es un poco. Así que vamos pasando al baño. Tiren la cadena, por favor. Siguiente. Bueno, ¿qué vamos a hablar del show? Una pobreza. ¡Adiós! A mí me da la vergüenza ver esta juegona. Pero no estás así. Una gestión, una estrella estupenda. Pero vamos a dedicar a lo mejor. Ella, la prohibida. Tenía sus detalles, pero se salvaba la loca. ¡Hola! Hola, linda. ¿Cómo estás? Bien y tú. Bien, me encantó. Aquí. Oye, el perro que tiene un poco chistado, que sabe que no cansé de peinar. No, se nota un pollito. Parejo peor que colchón de maracas. Ay, sí. Pero no, pero bien feliz. Feliz. Feliz con la unión de juzgado, feliz con la gente que aplaudió a morir el show. Y esa es la idea, pues. Esa es la idea de presentar un show de calidad para la gente. Porque la gente a eso viene. A divertirse. A durarse raja también. Sí, es cierto. Algunas que se dan, pero cuesta. No, pero oye, me encantó el show. Pero, aparte, igual, ese de vestuario muy científica es tuya, ¿eh? Pero no ha sido buena. Sí, qué bueno, no. Sí, una tienda que parece ahí, de esas que trabajan en rubio, nada más, pero nada. ¡Oh! ¡Pero cómo esto! No, no, si te ves maravillosa, si te ves guay buena, le robaste la sabra a tu mamá. No, 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 no. Venta la cocina al baño, la cullada. La cocina al baño, no. No, oye, no. Pero no, te veía maravillosa. Quiero agradecer a la niña Moretti que me hace el vestuario, así que un besito para ella, para que cuando vea esto, agradecerle un montón, porque ella es la que me hace el vestuario. Yo también quiero agradecer a Carolina Herrera, que me está vistiendo esta noche. ¡Que soy estupenda, weona! ¿Por eso tú eres? A ver, señora Lucía, ¡Vente con Chihuahua que te viste! ¿Viste? Me la saca de una buena. No, es que era M, M, A, M, A. ¡Ah, claro! No, mi amor, ¿qué opinas de la nominación esta noche? Uy, sí, fue a morir. Yo creo que, mira, en realidad, ninguna de las dos, por lo que yo escuché ahora, que estuve compartiendo con la gente, ninguna de las dos, yo creo que el show de ella fue pésimo, creo. Yo nominé a la alma, porque en realidad ella la semana pasada, también tuvo errores en su show, y ella debería haber mejorado esta semana. Y uno cuando recibe las críticas del jurado, tiene que mejorar, no tiene que empeorar. Entonces yo creo que fue justo que ella se fuera esta semana. Y ahí, ¿qué opinas tú también de las que se salvaron esta semana? Así es, porque acabó la próxima semana, y de dos dos. Yo quiero decir una cosa, pero muy bien. Ya, pero dilo, mira, ahí está la mamá. Yo quiero decir una cosa muy bien. Esas dos conchas simales, que se salvaron, las quiero ver la otra semana haciendo show. Como sea, porque no puede ser que ya dos semanas, no, una, la fetaca chica, la fetaca chica, el UPA LUPA, el UPA LUPA este, tiene que hacer show la otra semana. Porque la semana pasada me dijo, yo quiero hacer show, y esta semana le pregunté y me dijo, no quiero hacer show, no bonita, si uno tiene que... Yo le dije a la señorita Lismendi, la dueña de este concurso, le dije, si yo estoy nominada o no estoy nominada, quiero hacer show igual. Porque la idea es mostrarse, y mostrar el talento que uno tiene. Así que la próxima semana, quiero ver a las dos chuchas animales haciendo chocos, que si no, yo las voy a nominar aunque sea las dos, me parto de las dos, no sé, me pongo más guata, más foto, para ser dos personas a nominarlas a las dos. Es pa' no, a la guadrana curia, si ya se parecía al Bebeto Chupeta, la curia que viene a wegar ahora. Ay, te saci esto, hoy a morir. Era como Bebeto Chupeta y los Japs on 5. Bueno, pero vos te pareces como la que no la raíz, pero como si cual está atropellando el tipo. Pero te pago en wegar a cerrar dos meses en el McDonald's. Ay, qué rey, esta weona, me encantaste, ¿verdad? Sí, pues obvio, si uno tiene que mostrarse, si uno de qué siempre, te moviste todas las semanas a nominar. O sea, inmune, perdón, inmune. O sea, eso, eso, pues me encantaste. Oye, gracias por invitarme aquí a tu casa. Sí, obvio, mía, te gusta. ¡Bravo, Baila Victor! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡La doble oficina de la Baila Victor en Chile! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Déjamelo a ver el camarín, por favor. Y cuando queráis, cuando queráis, que se lo fué. Pero vos vayas a tener que rellenar de astro, porque estáis como fardo de perla. No, pero me pongo un cinturón y listo. ¡Bravo, bravo! Gracias, un besito para todos y sigan votando por mí. Mira, ¿quién no deberías saber de ver alguien? La Catalina Salazar. ¿Por qué? Porque mira, yo soy de Santiago, quiero dejarlo claro. Pero mi raíz está en Riquiwa, quiero dejarlo claro. ¡Ah, tú eres del campo! Sí, del campo. ¡Ay, la abuela venía a empanar con el bolsito! La que haces con los pañuelitos, empanada, empanada, empanada. Pero si mira, me posee su redonda como un panamá. ¡Está vos hueblas! ¡Hueblas! 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 No, pero ¿por qué ella debería irse? Porque yo la he visto en otras discotecas. Como en Medieval Discotecas. En Caín. Y sigue igual. Sigue marcando un par. ¿Quién más? Mi amor, para mí la prohibida no es nada, porque la prohibida para mí recién vengo conociéndola. ¿Quién es ella? Prohibida. La prohibida es una cantante. ¡Ella no es la prohibida! Que no se ve cargando una cantante. ¡Qué ridícula! Hoy día puede haber hecho un show, pero estupendo, maravilloso. Le aplaudo, de verdad. Sería maravillosa. No puedo decir. Fue mejor que yo. Porque fue mejor. Pero... Mi amor, ¿quién eres? Que viene a hablar de mí. Yo llevo trayectoria. Fue que lleve trayectoria, pero nadie la sabe. Acá en Rancagua yo llevo trayectoria. Con la luz riego picante. Sigue marcando un paso. Así que yo quiero verla a ella realmente hacer un show como con nosotros. Porque si no, la próxima que se vaya del terreno va a tener que salir. Y te lo digo. Como lo dije la semana pasada. ¿Puedo ser más malas ni uno? ¿Qué les quiero? ¡Ella! ¡La mala! ¡Descantante, linda! O sea. Me voy a... Pasa al baño. Para que te gire la cadena, por favor. Tienes la. Tienes la. Tienes la. Tienes la. Así que chicos, volvamos con la siguiente. Bien. ¿Y tú? Ay. Oye, wean a morir. De verdad. Me encanta ver tu vestuario. Me encantó. ¿Cómo se ve? ¿Qué? ¿Qué suena salir siempre? No. Mi amor, me encantaste. De verdad. Eres como... No sé. Es como... Cuando yo despierto así toda reja como ahora. Y te veo a ti, wean a no me asusto. Así. Mi amor. ¿Cómo es que te pareció la noche? Eh... Ahí... ¿Sabes qué? Me sorprendió. La manta. La manta, ¿verdad? La manta es blaca esa concha sumada. ¿Blaca? Sí. ¿Para que usted irá pregando también, guachita? No. ¿Sabes qué me sorprendió? Porque pensé que no lo iba a hacer como lo hizo. ¿Verdad? Porque... Sí, weón. Así, no sé. Estaba nerviosa, pero le hizo morir. Me quiero ver mis felicitaciones. Mi amor. ¿Qué le pareció la eliminada esta noche? Eh... Justo. ¿Justo? ¿Por qué? Porque... Claro, como lo dijo el jurado la semana pasada también. Eh... Fue pésima. Fue pésima. Fue pésima. Pésima. Y la weona va a poder seguir hacia el show, weón. Ya, pero... Sí. Sí, y ahora lo mismo, no. Estaba como... Como rencarnada, chiquita. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, total. ¿Te acuerdas problemas? Claro, yo creo que... Yo pienso que te miró la cara y te dio pena. ¡Ay! No, mi amor. No, 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 no. 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 Y de pantalón a la señora con sus sudores. ¡No, no! Por handlarla lo esquerdo. ¡Muy perrito! Claro, pero le voy a contar algo. Esta hueona de hombre me quiere comer. Uy... La semana pasad, no. En la... ¿Qué día fue? Sí, yo estaba... Voy a decirles, verdad. El día que nos presentamos, que fue el día sábado ¡Ya! Yo muy estupida, me cambié de ropa, hueona salí así, todo macho, ¿verdad? Y voy al camarita y esto te estaba cambiando ropa Y voy, y esta estaba así, mira Yo estaba recreando esta situación Esta estaba así con el colité Y ha hecho muy estupenda la base Oye, ¿no ayudo? Y esta me viene así ¡No! ¡Mentira! Oye, mire Mi padre me dice ¿Y tú qué le di? Yo le dije, la santo, por la bolita Me dice Zapa Y de ahí Me hizo sacarle el corset Y eso nomás Oye, Dios, una buena Porque yo estaba así, tratando secármelo Y me dijo, ayudo Y yo voy y le hago así ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay, my favorite! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Puedo tomar esa baina? Tantame en el tajo, por weón Me lo hace mas acare ojo ¡Ay, cuando no se riles! ¡Ya, no, mi amor! Yo lo voy a poner más ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! con una copa me vuelvo lesbiana infección infección hueona después mañana mi amor no, usted tiene que ir a casa los días mañana a San Fernando a San Vicente y mi padre y el hacienda y el hacienda maravilloso con un gran punto y hartos caballos yo he ido a la piscina, tengo unos caballos como esta oye, pero nunca los caballos esta hueona y le ponen todo vestido y siente la cortina del baño no, la cortina del baño fue la hueá que se puso la yancarte oye, si la yancarte oye, te gusto la nominada que se salvo esta semana con la chica salvo a Martina si amoyera, aunque debo decir que si se parecía a la Raisa, la Vanessa y la Darcy de la robotina no, pero si me encantó porque me encantó y gracias por salvarme y la segunda semana que me salva todavía no es un puto show es que voy a empezar la porque soy bonita no sabes porque shows son buenos bonito 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 la yancarte porque no que no que no pero ¿Por qué? Pero romínate tú, ¿po? Ay, weona, yo obvio te merezco estar acá. Eso sí lo quiero. Pero... ¡Ay! No, no, no. ¿Larismen? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, oye, no, no, no. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué chiquitita! Está en la boca. ¿Puedes hacerse un grande? A ver, petaca. ¡Afuera! ¡Pah! No, ¿qué te pasa conmigo? Nada, bueno, si no te hayan amistado. Eh, yo quiero saber qué opinas de tu jurado. ¡Jurado! ¡Chachán! ¿Pero desde la semana de hoy? Sí, ¿eh? ¡Ah! Tú me estás preguntando la semana pasada. ¿Qué opinas desde la semana pasada? ¿Quién es el actor? Estaba... ¿Quién? 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 ¿Quién es el actor? ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. El... El... ¿Qué está ahí? ¿Por qué? Porque para la... O sea, no me acuerdo actualmente lo que le dijo, pero yo cuando él hizo un show en San Fernando, yo estaba en público. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, yo lo he visto! ¡Ay, yo lo he visto! Sí, ella hizo de ellos con la nariz barra sin gallina. Hasta acá le llegaba. Sí. Y salió... Un pez. No, así se parecía. O sea, bueno, el traje era igual. Vale, le dio igual. Sí, pero igual se perdió señora B. ¡Ay, yo lo he visto! 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 Ya, chicos. Ahora vamos a presentar la siguiente que viene. Bueno... ¿Qué pasa la siguiente? Chicos, vamos a presentar a Amanda Felti. Ella, la Carlos. ¡Yo, la Batúa! ¡Hola, linda! ¡No te voy a caer! ¡Mi amor! ¡Maravillosa! ¡Linda, preciosa! Apolínica. La mechocita ahí, ahí, en esa, Reggio. ¿Qué te parece esta noche? Primera vez que te presentas acá en Club Nania. Sí, primera vez que te presentas acá en Club Nania. ¡Abre tu fuente! Esperaba que... ¡Sáquale la voz de hombre! ¡No! Esperaba irme hoy día. ¿Te ibas a ir hoy día? Sí, yo. ¿Por qué? Porque... ¿Qué opinas de tus compañeras? Me gusta mi compañera. ¡Te gusta! ¡Hola, hueona caliente! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Ah, pero es que te gustan las formas! ¡Ah, sí, ya! ¡Ah, ya! Me gusta como lo hacen mis compañeras. De hecho, lo hacen mejor que yo y... ¿La hacen mejor que tú? Sí, lo hacen mejor que yo. ¿Verdad? Sí, me encanta. ¿Aunque te guste tirar del suelo? ¡Aunque me gusta tirar del suelo! ¡Te encanta mirar del suelo a esta hueona! ¡Ya, veía que se caía! ¡Ya, pero no importa! ¡Te viven ir maravillosa! ¡Eres más... Bueno, un poquito más bajo que yo, obviamente! ¡Ey! ¡Ya, pero no importa! Mi amor, ¿qué te pareció la eliminación de hoy día? Lo vuelvo a repetir. Yo pensé que me iba a ir yo bien sorprendido. No, ha venido yo. ¡Ey! ¡Ya! ¡Se tenía que decir por qué! ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! Sí, porque había que darle espacio más a la casa. La casa, no sé. Más cuero. Creo que todavía no las conozco mucho. Ya, pero... ¿Quién no debería estar en Club Narnia, en una princesa? ¡Chachán! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Por qué? ¡Se caen todos pies! ¿Se caen todos? ¿Quién? ¿Ya te la he comido a todas? ¡No! ¡No! ¡Tos pies! ¡Ah! ¡Entonces eso es mi culpa! ¡Ah! ¡Ah! No importa! ¿A quién no te parecería que él subiera acá en Club Narnia? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Votra vez nominada por las candidatas! ¡Ah! ¡No! ¡Pues de apenas, el caso no es nominada como Maraca! ¡Oh! ¡No! 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 Oye, te tienes poca fe Lo hago pésimo Pero mía, porque ya te salió espectacular Se salió abajo No, se te salió bonito Yo te estaba mirando de abajo Se salió viendo Se le salió ¡Una raya! ¡Una raya muchito! Ya, ya, toma Póletela Dino, recuerdo Ella es rechia Siempre quiero decir puertas ¡La puerta Rita! ¿Y qué opinas tú también Que hay que quedado de la prohibida? Que eres simpática Simpática Mi amor, carla es así, porque de perfil se ve más bonita No, de perfil no De perfil sí Así me de la mujer ¿Verdad? No quieres el público Bueno, ¿qué opinas de la prohibida? La prohibida me cae bien ¿Me cae bien? Dieja julia simpática Vieja julia simpática Vieja julia simpática Me encantaste La vieja julia simpática ¿Viste? Tiene que guiarse La vieja julia simpática Escucha mi amor, me encantaste también esta noche Como todas las demás Bueno, la pitaquita también habló de tipo La pitaquita también habló de tipo ¿Qué dijo esa noche? ¿Quién nos dijo de ti? Mira, Ledes fue operándote Primero dijo ¿Cómo puede tener esa huevona ahí puesta en el escenario? Es un huevona en un palo Es un caño humano No, es culpa mi Esa es estupenda y es parecer una verdadera vaca pentosa Una vaca pentosa Una vaca pentosa Era una verdadera vaca Yo no sé qué era la chichita piki Claro, es como la chichita piki Cuatro punto cero Cuatro punto cero ¡Uy! ¡Me encantaste! Eres palabra Pero mejor en el baile Ella no, mi amor Me encantaste también esta noche Eres Rechia Rechia, nada más te quedaste Claro, claro ¿Qué te pareció también las demás compañeras? ¿Qué te pareció que Que te haya nominado también a Catalina Salazar? ¿Por acá? ¿No te salvas? ¿Qué te salvaste? No, no mi nena ella No, no mi nena ella No, no me ha salvo Ahora comenzamos de nuevo Por la siguiente confiiencia ¡Rumpen! ¡No te hagas nunca! 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 Canta eso Ahora sí ¡Sacar! ¡Roma nada! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Y los puedo! ¡Ya chicos! ¡Ahora venimos para la siguiente! ¡Concursante! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Pero que nos miran! ¡Ya chicos! ¡Ya! ¡Espera! ¡No sé! ¡Eso te van a dejar de reírse! ¡Ya! ¡Ya chicos! ¡Ahora venimos con la siguiente! ¡Concursante! ¡Ella es Martina Villarril! ¡¡Ah vegana! ¡¡Ah! ¡Ya chicos! ¡Ahora venimos con la siguiente... ¡Ahora me podamos! ¡Con la siguiente concursante! ¡La Martina Villarril! ¡Ya chicos! methodsимо. ¡Ahora venimos con la siguiente concursante! ¡Ella es la Real! Ya chicos, ahora esta noche vamos a presentar a la siguiente concursante y es Martina Villarreal. Hola linda. Hola. Qué duro. 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 No quería ser la gracia. La gracia y la gracia. La gracia y la gracia. Me encanta tu pela. Me encanta. Lamentablemente no puedo decir yo lo que más quería weona. Verdad. Sí, fue weona. Qué tanta wea. Qué te parece hoy día que te hayan eliminado. No. No. Eso es una broma. Eso es una broma. Que te hayan. Hayan. Eso. O eso quiere buena pero no lo mal a conseguir. Oye. ¿Qué sientes tú? Me he desarmado esta noche. Como lo dije. Me siento extasiada. Medio caliente. No sé qué mierda. Pero de verdad. Como que me brota el chorro anal. Huevanas. Ah chorro anal. Ay conchito. Mira. Ay conchito. Ay. Qué rato. Oye. Qué opinas tú también. Quiero hacerte una pregunta. Ya. Qué opinas tú de que Alma Rey. Alma Graciela Rey. Ha dicho de ti que eres una gordita. Que no tienes talento. Bueno gordita lo soy. Pero talento me sobra. Eso es lo único que puedo decir. Y lo puedes dejar con la boca negra. Cuando quieras. Ya. Algo que decirle a Alma. Mira. Algo que decirle a Alma. Alma weona. Pote por ti conchito madre. Y me hacía esta wea. No potifo. No te acordás wea cuando estábamos juntas weando. Trabajando en rubio. Oye. Oye. Peroa. No. Es shopping. No. Es shopping wea. Yo soy una exclusión porque me vendo por internet. ¡Ay! Y yo si te cacho. ¡Es pa' Argentina! Oye. Y también todos tus compañeros opinaron. Dijeron que tú no deberías haber estado. Para salvarte. Porque. Por qué. Deberías haber estado haciendo show. Porque no correspondía. Porque. Mira. Yo. Haciendo show. Semana tras semana. me voy a ganar, así me mejoro su nivel y me voy a ganar, gano el amor de Cherubani, gano la plata, gano todo, me gano un combo en la rata, como a mí, me gano toda la huella porque voy a ganar equipo, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí, mira, yo creo que, mira, yo confío en mí, es una rival muy fuerte con Cherubani. ¿Qué piensas de que voy a ganar? Mira, yo creo que en el show que me demostró hoy día por ser nominada, me dejó con la bola abierta, me dejó con la bola abierta, una bola de disco con Cherubani haciendo el show, en el escenario, gira, así, gira. Pero se cae la hueona, la viste, ¿no? Sí, porque la vi ahí en medio de la mitad, ¿no? Sí, yo estaba viendo la hueona. Sí, está ahí, está ahí moviéndose la hueona, ¡veje tu perna! La hueona me encantó, es una gordita picarona. Eso que me encanta. Te encanta. Bueno, estaré pasada de moda, pero quiero volver a estar arriba de los niveles, ¿cachai? Porque yo puedo, no sé, puedo y debo estar aquí. A ver, ¿pero quién está pasada de moda? ¿Tú o la prohibida? Yo creo que las dos hueonas somos tan duras de concurso, que hay concurso que estamos, hueona. Verdad. Y nunca ganamos, hueona. Yo sabía que la prohibida la fecara y sacó el segundo lugar en Dionisio. No, porque ellas no pueden ganar porque tienen que ir a buscar las pastillas al hospital, así que no pierden una oportunidad. ¡Ay, mi amor! No estamos grabando eso, ¿cierto? No, mira, hace mentira. Es inmune. Es inmune, sí es inmune. ¿De por vida? De todas las semanas. De todas las semanas. Ya que una semana y un buen chico, vale, vale, vale. ¿A más de cuantos que ganamos, hueona? Sí, pero igual creíais maravillosa guía. Sí, pues fui la mejor, lo creí, mira. Si te quiero preguntar que la Cata se la saca. ¡Ay! Yo le dije a la Cata en su propia cara, hueona. ¡Soy pobre! Yo de ti aprendí, hueona, de ti aprendí de hacer una mina, no sé. Ahorita es medio para hacer tranquilo, pero la hueinha se lo daba todo, así es siempre. Pero acá te digo, weona, ¿cómo podías andar con las zapatillas la semana pasada? ¡El Wincha del Cogote! Jajaja, la pía ¿Verdad? Sin Wincha, ¿cómo era la wea? ¡Wincha, sí! ¡Pía, no! Hablando de la pía conchetumare, vamos a empezar con los Cagüines luego ¿Cómo se llamaba esta wea? Me elogiaste la semana pasada, pero te cacharon hablando bestias de mí, weona ¿Cómo podí decirme que estaba gorda? Claro, estoy gorda Pero no era pa' eso, es un poco chato ¡No pero no, genota! No, para nada, me muerto, gente, antes de su fiesta ¡Wincha! ¡Wincha, la chaqueta, la chaqueta! ¡Wincha! ¡Wincha! Bueno, pero en color fiat que no bueno es fiesta ¡Wincha! Así se gana el rubio, ¿cómo? ¡Oh! Bueno, eso lo dijo una de tus compañeras ¿Alma Rey? No ¿A quién? ¿Cuándo me estás a la sangre? ¡Cuándo! ¡Me recuerdas viejos tiempos! ¡Estás foda! ¡Pancho! ¿Tú dices que yo soy... ...asesora sexual? ¡Ridícula! ¿Cuándo me has visto? ¿Me han mostrado algún papel o algo? Mi amor, cuando usted me vea en una esquina, hable. No sea ridícula. No hablo por hablar, puedo hacer parándulas. Voy que quiero hacer la más llamativa de todas, pero no hablo por hablar. No sea ridícula. Mi amor, usted es preocuposo hoy día, porque su peluca era... ¡Ay, Nayiro! ¡No! Yo, güey, no me voy a reggaetoner, era pobre, porque era chula. ¿No lo pones, güey? Llenadorcito, pero no importa. Sí, rodillito, sí. Es que me había estudiado recién, que me había estudiado. Anda en la esquina, ande ahí con la arma y un pancho. Oye, también quiero hacer una pregunta. ¿La franquita salvó, güey? ¡Uppalumpa! ¡Uppalumpa! ¡Uppalumpa, conchetumare! ¡La juliada, güeyona! ¡Que no se te olvide! ¡Tenemos estrategia, güeyona! ¡Pero olvídate, conchetumare, que todavía sabes por si salgo inmune! Dijo que ella no te salvaría, sí. ¡Que no me salve, la güeyona! Tengo más talento que ella, no una güeyota conchetumare. Aquí, una pastillita lenta con injera, a la tía que cojo, güeyona, chica guatón y picante. ¡Papodrii! Pero bueno, aquí somos unas duras, güeyona. ¡Esta güeya parece el bicentenario! ¡Papodras duras! ¡La Cata Salazar! La alma rey, concurso de receta, concurso de viernes. ¡Verdad! Mi normal cuando duró la alma rey, ¡Halto! Dos semanas duró, porque siempre sigue la primera. ¿Ya vas a estar haciendo duras, quizás por tiempo? ¡Ay, no sé! Por ahí mismo, no creo que no puede ser. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Pregunta de atrás. ¿Todavía comparte el marido con la anfitriona, Michelle Arismendi? ¡No! 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 Lo dejé con la viva del Matemiso, bueno, ¡No! 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 ¿Qué te pareció el jurado de hoy? El jurado de hoy lo encontré más... A ver, realmente me encantó, porque la semana pasada no fue, no fue consecuente con su votación. Creo que la que hubiera sido mejor evaluada por características hubiera sido Sofía Miller o yo. Pero a la Catarina Salazar le faltan las chaquilas, botas con hueona. ¿Cómo le habia jugado por eso? Ay, pobrecita hueona. Es pobre, que da por eso. Sí, es pobre. Muy pobre. Que lo coge por la ropa americana. Hueona, por eso yo necesito a cenar a tu casa para mi empleo. Para la vacua. Porque no puedes comer nada. No puedes comer nada. No puedes comer nada. No puedes comer nada. No puedes comer nada con la huilita con la humildad. No, estoy comiendo una cosa que se pasa mejor. ¡Mira! Pero si es que no chupas, Oye, sí. Sí, mi amor. Digo, yo he dado la necesidad que me dejo conmigo. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡¿Qué te puso?! ¿Qué cosa? ¿Qué te puso? Pregúntale que le puse yo a él ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cómo horrible! Y a mi tanto que me cuesta ¿Verdad? Me cuesta Que me duele Que te duele que a ti ¡PATUA! Mira esta con su marido Interrumpiendo cabrón A ver Martina Lo único que te puedo decir es que tu marido Sigue besando igual de rico Pero porque te chupa el chur de esa loca ¡Oh! ¡Oh! Y estamos, mire Quiero que tu sepas Que tu no eres para mi Que tu no eres para mi Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra Aparecer por aquí Aparecer por aquí Con tus enredos y con... ... ...